Música 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 ¡Ay qué rico! Cómo se baila, cómo se goza Así lo ven tu piel de pico Una vueltecita y otra vueltecita Corran, 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 teniendo ¡Eso sí! Música 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 Es mi zorra, la de la cuya Así Centrando, centrando, centrando ¡Eso pícaro! ¡Ajá! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vací, lo que hay! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora es buen patito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Aquí! ¡Con sentimiento! ¡Aquí estamos, señores! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sigue, sigue! ¡Y la misma la obra, suelos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la misma la obra, suelos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Así, 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 así ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y la teña abandonaste! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba el amor! ¡Arriba el sentimiento! ¡Gobre auténtico, pícaro! ¡Con otra chalpa! ¡Con la buena caballera! ¡Con la buena caballera! ¡Con la buena caballera! ¡Y ahora, pícaro! ¡Este es el pasito de... ¡Vamos ahora sí! ¡Vamos! ¡A mi pelo, mi vida! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!